Canal Deportivo Sigue, sigue Eso es, sigue Sigue, sigue Vale, muy bien Saca a los negros Saca a los negros, Sergio Sergio, al sitio Alejandro Mira, Sergio, vea el balón Vea el balón, pégale Ahora ¿Me permite? Bien, Sergio, Miguel Es que para este lado no estamos Bien, Luque, Miguel ¿Qué haces aquí, Paco? Y ahí está caída ¿Qué ha dicho? Serenito, ¿cómo? Papi Buena, buena Muy bien, bien puesto, bien Así tiene que ser Cuando no puede pegarle la pone Venga, venga Venga, venga Quítasela Venga, quieto, quieto Que preciosa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!